hola hola hoy estamos de nuevo por acá vamos a estar haciendo una cajita de papel cartulina a petición de mi amiguita y aquí ella tiene un canal que se llama ideas villa aquí entonces vamos a estar haciendo esta cajita y vamos a aprender a hacerla como pueden ver los materiales que vamos a necesitarse un palillo de brocheta o de dientes vamos a necesitar también una regla pegamento en silicón opcionales que tengan una tijera y las dos hojitas de papel cartulina de tamaño carta el color que ustedes elijan y les dejamos el paso a paso espero les guste y puedan hacerla en casita y los materiales este va a estar ahí pasando en la parte de abajo del vídeo y empezamos i 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 diferentes tamaños y colores para los obsequios pequeños espero y les guste no olviden darle like y activar la campanita de las notificaciones para no perderse nuevos vídeos tenemos muchas ideas por ahí que vamos a estar elaborando